directamente desde el navegador del propio coche tengo todos los puntos seleccionados de la aplicación y simplemente con hacer un chequeo alrededor nuestra podemos encontrar diferentes puntos como podemos ver este que tenemos aquí y nos muestra los detalles desde de quién es potencial que lleva etcétera y así nosotros podemos hacer una idea de lo que vamos a tardar o no encargar nuestro mini también con la aplicación de mini charging nos da la posibilidad en nuestro smartphone de ver todos los puntos de carga dependiendo de los kilómetros que recorras semanalmente tus necesidades de carga serán diferentes mini españa nos pone a nuestra disposición una calculadora para poder calcular cuántos kilómetros y carga vamos a necesitar por ejemplo si conduce 20 kilómetros diarios con una sola carga semanal tendría suficiente sólo usarías el 10% de la batería o si conduce 50 kilómetros diarios tendrías que cargarlo dos veces sólo usarías al día un 25% de la batería si queremos montar un wallbox lo podemos hacer en un garaje privado o bien en un garaje en una comunidad de vecinos se recomienda una conexión trifásica 32 amperios para una conexión totalmente segura recomendamos una conexión monofásica con fusible de mínimo 32 amperios para poder alimentar 7 con 4 kilovatios de potencia al vehículo el wallbox está protegido contra agua y polvo por protección ip54 por lo tanto no es necesario tener protección específica para este tipo de dispositivos sin embargo se recomienda que lo montemos en interiores ya que en exteriores pues está más expuesto a las inclemencias del tiempo y vamos a tener que hacer los mantenimientos limpiando